Buenas a todos gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy nos encontramos en un nuevo servidor para Minecraft P1.19.70, última versión. Entrale compañeros y vamos con el video. Pero antes de eso les presento AC Minecraft Hosting, el mejor hosting de Minecraft para España y Latinoamérica. Compañeros, tiene los mejores precios con los mejores planes, un soporte de lo mejor. Y con mi código de descuento SR Master vas a tener un 30% de descuento en tu primera compra. Úsalo y disfruta de tu servidor. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! Hoy nos encontramos acá en el servidor de Vinticraft, compañeros. Es un nuevo servidor para la versión de Minecraft 1.17.7173.70, todas las versiones de la 7. Ok, entrale compañero, dale, vamos a ver lo que tiene. Bueno, pues este servidor tendría modos de juego como Mina PvP, Mina, Parcelas y todo eso. Pero lo más importante acá sería el Survival, compañeros. Y por acá iniciamos el Survival en este servidor. Sí, Vinticraft tiene un buen Survival y la verdad es que como ven por allá se ve un jugador a lo lejos, ahí a 200 kilómetros. No, está por acá, vamos a visitarlo. Vamos para ver y que nos diga qué piensa de este servidor y qué piensa de cómo es el Survival acá. A ver... Entra a este servidor, ya sabes que tiene otros modos de juego, tiene Mina PvP, Mina Normal, Survival, tiene Factions y tiene muchas cositas que te van a gustar en serio de este servidor, compañero. Y su Survival pues está buenísimo, como lo estamos viendo por acá podemos iniciar todo pero muy muy bien, compañeros. Entra a este servidor y ve en la descripción, en el comentario fijado. Y si quieres que te siga trayendo más servidores, pues comenta. Un saludo para EmuGames y a toda la comunidad que me sigue fielmente. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, compañeros. Bye, bye, bye. Me muero por acá.